Estamos en el panteón. No sé qué hora es. Vamos a poner las dos de la mañana. Ahí está, miren, la Catrina. Ahí está la Catrina. Aquí está, miren. Qué bonito se ve todo acá. Saluda, Anita. Mira, ahí está Alejandra. Acá vamos a ir. No va a tardar mucho. Acá, miren. Acá está Doña Gil. Aquí está Don Manuel. Estamos acá en la madrugada. Venimos a dejar flores. Para no perder la tradición en la madrugada, chicos. Unas tomasich más lejitos. No sé. Para que se vea bien doña Alejandra. Está bien dramática. Ahí está la vista. Voy a dar una vuelta ahorita. Miren esas fierronotas de la Catrina. Cómo están de buenas. Miren nada más. Voy a dar un tour por acá, chicos. Acá está Mario Luis. Acá, al lado de su nieto, está Tia Leti. Le venimos a dejar sus florecitas y su veladora. También al niño. Y allá está Tia Georgina. Ahorita voy para allá. Acá está Tia Georgina. Miren qué bonito le hicieron a su cruz. Acá. Miren qué hermoso. Y acá, miren los primos. Cómo la adornaron de bonito. Acá arriba. Les digo, como es de madrugada, todavía no. Obviamente con 30 kilos de menú. Saluda a Catrinita. Hola. Aquí está. Acá está abuelita Justina. Le traemos su velita también. Para que tenga su luz. Abuelita. Muy mexicano. Con las flores de San Juan. Estoy definitivamente bien. Sí. Ahí está. Hola. Hola. Otra vez. Entonces le digo, acá estamos. Lleguen su veladorita y flores a abuelita Justina. Regresamos, pues, para. Vamos a regresar. Aquí está mi mañadito. Miren a Catrina. Bien modernos los zapatos. Miren. Sus botines. Y Frida Carlos también, ¿eh? Con mezclín. Con mezclín. Y regresamos. Tienes. 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 Gracias por ver el video